Uy si, pues entonces aquí llega el mojón, acabo de contar con un mojón de doña, el terreno de aquí llega el área de doña, de la casita, está chula, estoy enamorado, está muy bonita tío, mira tío, una así para vos tío, para que más mil tío, es que lo que pasa que vos tenés como que ese edificio ahí adentro, si tiene gran cuarto y no tiene nada, si, mira dos cuartos, su sala, su cocina, y su corredor, mira el corredor, dos metros por siete y algo que tiene la casa, mira que lujo corredor, bonito está, te gustaría una tía? y me gustaría pues, como decimos muchos, hay que estar uno agradecido lo que uno los regala, y bueno me siento contento, bien bonito está esto, todo, incluso como decimos mucho, no tenemos palabras que decir a veces, pero gracias a Dios que las buenas personas han estado apoyando a doña Madre, le deseo mucha suerte, todo esto. bueno entonces, vamos a pasar, aquí están los vecinitos ya, ya son vecinos, estos van a ser vecinos fieles, aquí está el vecinito, ¿cómo se llama el Gil? a Julián, si me equivoco Julián le digo Gil, así le digo Julián, hola Julián, mi tocayo, le voy a tener que poner señas para conocerlo, porque no se conoce, bueno, vamos a ver acá entonces, como les decía, enfocame bien el corredor ti, porque aquí tenía un bordo, todo feo, se miraba la última vez que vine yo, pero ahora ya no, entonces tengo acá gente trabajando, que está haciendo eso, y gracias a Dios, allá estaba bien hondo ya ahorita, toda la tierra de aquí se pasa, el otro día que vino a llamar, hasta aquí en el pescuezo le llegaba el, el polletón, el polletón, ahí van a ver ahorita, ahí te vas a caer, te vas a costar el teléfono, porque miren ustedes, que chulo, todo esto mismo, que gran corredor, aquí puede tener su lejita, si ella quiere, su mesa, su silla, o si no fuera leña va, mesa, si, si, su juego comedor aquí, saben, aprovechando que voy a tirar una pared, me gustaría, levantarla, viene ahí, no, no entra aire, como para ponerle malla, en medio de él se dejan los tubos, pone un pedazo de malla, ya ninguno se mete para acá, pero para salir ahí, hay que hacer como una gradita, de aquí para afuera, si, porque si usted va a poner malla, ya no va a poder salir para afuera, es como para, nada más como para proteger, que no venga alguien, y se le mete hasta el corredor, si, ese si tiene razón, bueno, Dios sabrá lo mejor, si, entonces vamos a pasar por aquí, bueno, pues, miren como se ve acá, todo se llenado, si, aquí ya está, ve, después de cuantos años, no estaba cantando los caminos de la vida, no, como él está, si no platican, ah, no platican, saben, algo que, lo que voy a decir de Milo es que, desde antes que lo conozco, bueno, hubo un pequeño malentendido, ya todos saben, va, que el papá se enojó conmigo, y, pues, hubo un tiempo que nosotros estuvimos apoyándoles a ellos para hacerles su casa, pero en eso que, que ya no fue posible, eh, el papá se molestó conmigo, yo ya no llegué ahí, pero Milo, siempre siguió siendo mi amigo, siempre me escribía, que tal, amigo, mi madre, así, que tal Milo, él nunca ha perdido la comunicación conmigo, siempre ha sido humilde, y, porque imagínense, si él viera, si hubiera quedado como enemigo mío, con qué cara me hubiera dicho, no hay nada por ahí para mí, pero, desde hace como una semana, me dijo, hoy no tengo nada, y yo le dije, no tenés trabajo, no, entonces, cuando empezaron aquí, yo le dije, me dijo, pues, fíjate, que mañana tengo que ir a echar abono, y pasaba nada también, pero, hoy, que es hoy, dijo, para ese día, si estoy libre, y aquí está, entonces, Milo, ¿cómo te ha ido, tanto tiempo, de no, de no verte las personas ahí? Sí, este, sí, como, a mí me, me, como, entristeció todo eso, y, y, pues, decidí pedirle que, para grabar, conmigo, ¿qué te pasa? ¿por qué estás triste? La salida de ustedes, tal vez, como él estaba muy contenta, si ustedes estaban bien. Sí, dejémonos que él, ¿por qué estás triste? Enseguir otra vez, nuevamente, yo empezar, estoy muy feliz, y, y siempre seré la misma persona, y, y, y agradezco todo. Pero, fíjate que yo siempre soy tu amigo, y tú, te lo dije, sí, la amistad vale más que el dinero, sí, 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 y, yo puedo decir, ¿de qué me sirve el dinero? ¿qué tal se me pincha el carro, y no tengo quien me empuje? Pero, como tengo amigos, cualquiera me dice, me empujan, arranco el carro, y me vuelvo a ir. Pero, cuando uno no tiene amistad, o uno es mala persona, tú primero, ay, ojalá dicen, muera, pero no. Así es. Sí, Camilo, te agradezco también por tu, por tu amistad. Él está triste, porque me estaba contando que, que su casa ya no fue posible, se quedó a medias, y, muchas personas lo querían. Tal es el caso de Antonio Rodríguez, ¿te acuerdas de él? Sí, todavía. La señora Redensí, otra doñita que ayudó mucho, para los 15 años de la hermana. Don Tony Durán, ¿cómo quería estar? Saludito, hermano Tony Rodríguez, Tony Durán, todos. Don Tony Durán tenía planes, y me decía, Pablo, muy pronto, vamos a apoyar con la casa de Glentine. Pero, no sé, en ese tiempo, el novio de la muchacha, se desesperaron, ellos quizás querían la casa allá, y él tenía, no me recuerdo si 6 mil, y lo mandó a retirar, que ellos iban a hacerlo. la gente dijeron, Pablo, si es así, si usted no lleva el timón del control de esa casa, pues yo retiro mi ayuda. Entonces, don Tony Rodríguez, tenía 2 mil, lo retiró para la casa de Doña Chusita. No me acuerdo si Doña Redensí, también tenía 2 mil, ya no me acuerdo, creo que es para Doña Chusita, para el techo, creo que sirvió también. Y, en fin, el dinero, de Juan Carlos, en ese tiempo, se lo entregué en manos, de la hermana de él. Sí, así es. Y yo no sé, pues ya de ahí, ya no supe nada, ahora solo veo que, un día que la niña Chusita, estaba viendo que la casa, como de esta altura, quedó. Sí, a la mitad de la ventana, casi. Y ahí están los hierros, llevando agua, y si eso no se sigue, se va a podrir, se va a oxidar. Pero bueno, no fue la voluntad de Dios, o quizás no fue la voluntad de Dios, sino que, no, se supo esperar. Sí. Yo les voy a decir algo. Quizás, tu cuñado dijo, pues esa casa, déjenla, yo les voy a hacer la casa. Pero no les cumplió. No, no fue así. Pero no les llaman. Tampoco. Igual. Prácticamente no hay esperanza. Ya no. Como digo que, nunca lo voy a apoyar así, ahorita ya no se supo nada. Sí, es triste porque, todas las personas están contentas, y cuando eso surgió, mucha gente dijo, ay Pablo, yo iba a apoyar en ese proyecto. Yo quería ayudar a doña Carolina, señora tu mamá. Sí. Doña Carolina, es una señora muy humilde. Pero con lo que pasó, se echó a perder todo. Yo digo siempre, a veces, más vale lento, pero seguro. Porque cualquiera te va a endulzar el oído, y te va a decir, mira, yo sí, sí, para hacer una casa, no es fácil. Y el que la hace, el que dona, es porque realmente, Dios le pone en su corazón. Sí. Pero de que alguien diga, no, tengan pena, yo les voy a hacer la casa. A veces solo hablan bonito, y no cumplen. Sí, pues. Pero ánimo, 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 y yo te sabes, siempre somos amigos de nosotros, y cuando quieras trabajo, avísame, el trabajo hay. son muy buenos para trabajar en sus patojos, muy humildes. Ellos, a pesar de lo que pasaba, siempre nos han visitado, donde estamos trabajando, en los proyectos, ahí compartimos con ellos, algo ahí. Él es el único que nos busca, porque, Alan, él es más chiquiado. Milo es el único que nos busca. Como les digo, Milo siempre ha sido así, amigo. ¿Hay sin mil? Sí. Sí, Milo siempre. Como dice usted, nunca ha cambiado, sigue siendo igual. Lo encontramos nosotros en el camino, siempre nos habla, o como dice Chánez, a veces viene aquí, nos viene a buscar, ahí compartimos algo con él. Siempre, él nunca, no ha cambiado, pues, su modo que tiene, es tranquilo, es humilde, y le gusta trabajar. Sí, porque yo recuerdo que en ese tiempo, creo que estábamos con la casa de, de Hugo, si no estoy mal, y terminamos en de Hugo, o en Doña Chusita, creo que estábamos ya. Terminamos en Doña Chusita, el siguiente proyecto era para ellos. Ya. Pero ya no fue posible. Entonces, ya de ahí, así hizo la Doña Goyita, así hizo la Doña Sandra, y ya la diste, esto ya se hubiera un hecho, que tu mamá ya estuviera usando su casa, pero desgraciadamente, se puso alguien en el camino que quizás les endulzó todo, y al final no les cumplimos. Pero bueno. que sí, que sí, que sí, que sí. Y ya está.